¡Puedo! ¡Iba a bailar el perro! ¿Dónde vamos? Marquen ustedes. Me doy la alternativa de que ustedes marquen. No, yo no marco nada porque donde yo marco siempre nos morimos. Bueno, ahí se marca entonces. Que nos vayamos a morir. Ahí está, vamos para allá. Voy a morir, entonces vamos para allá. ¡Ay Dios mío! ¡Vamos, vamos! Estamos intentando de ganar... Ya ganamos unos partidos, estamos intentando de ganar otros. Así que... ¡Mayer! ¡Dígamelo! Escuchame, fíjate un toque tu Twitch, no sé por qué, ya que te quiere mandar, te quiere escribir y te escribe y no te aparece en el chat. Sí, eso es lo que estoy viendo que no me aparece. Dile que me escriba, a ver, creo que él no... Sí, se está escribiendo y no, no, no saltará. Espérate, espérate, espérate. Déjame... Déjame abrir y cejarlo. No, no, no sé, yo también estoy, no me salta, pero yo escribí y aparece, cualquier otro te escribe y aparece. ¿Por qué, Jaro? Puedo pincharla, pincharla a ella y fíjate de ahí. No te iba a ponerle mencionar, claro. ¿Qué, Jaro? No me aparece. Dale donde dice espectadores, y busca el nombre de ella, y dale mencionar, vale. ¡Pupurupú! Ahí está. ¡Marú! Ahí está. Me encanta, me encanta la... La neverita esa... El sonidito de la... Espérate, que alguien... De la muñequita. A ver si dejaron algo por aquí. Oh, sí. No, esta. Vámonos. Yo creo que con esto puedo coger por ahora. Me deja matar ya con esa mierda. No, si están por acá todo el mundo. Mira, a ver, hay uno acá. Hay uno que viene por ahí. Por acá. Hay uno aquí arriba. Sí, eso es lo que estoy viendo. Se le habrá buggeado, entonces, en tu caso. No, yo chequé y la mencione, pero no... No, 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 ya, 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 ya. y ya quiero también el que escriban en el chat y yo te escribo en el chat para ver algo si a gris que le aparece eso fue mario yo no quiero meter cizaña ni nada pero eso está bien jaro y yo pienso que fue que te bloqueo pero no es que quiero meter cizaña ni nada no hay nunca lamentablemente eso es lo que yo estoy pensando porque está bien raro eso fue lo que pasó no lo sé porque se supone que sí eso porque la amenazó ustedes me quieren meter porque la verdad como estaba no 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 vengas con excusa todos aquí sabemos que fue lo que pasó ay mira qué lengua y larga eres que dios te cuide esa lengua dios mío no mi gente así así que se pasan los en vivos aquí nosotros los viernes de locos bueno vamos a quedar bien locos y nos vamos para la zona si lluvan el maldito auto ay dios mío ay dios mío vale suave ay todavía no estoy heavy ay listo ya estamos todos vámonos si ya estamos vámonos bueno nos fuimos nos fuimos vamos por ahí no ve ajá síguelo 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 muy bien síguelo por ahí mí la verdad que se siente a ti que te gusta hacerme eso todo el tiempo ah y yo que tú mira ese que sin gasolina no es que no se puede si quieres bájate o estás ahí de turista me dijeron no te bajes todavía estoy esperando el morto del cono yo voy a aprender no te preocupes bueno puede ser que año que viene una partida jugar minecraft no me gusta minecraft eso porque no estás en mis directos pero no sé bueno un día mi directo vamos a estar aquí mi hermano un amigo mi amigo y la pasamos bomba hay luz y también lo pasamos muy bien voy a ver entonces de locos a ver si se acuerda hace tu gesto hace tu gesto tu gesto eh muy bien te acuerdas mira pero quien está disparando que paso no porque si no van a venir a ustedes que se acuerda yo tengo tumbas aquí y yo que me quité herida ahí qué estúpido esto ¿Qué es esto? No hay nada Gracias 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 Pero no no tenia No tenéis Por favor Vamos a ver Mejor Es claro No ¿Cómo? Vas a tener pesadillas Ay Dios mío Tengo miedo ¿Cómo estás? Me bloqueaste basura Tranquila No me bloqueo Te bloqueo No te bloqueo ¿Cómo vas a hacer eso? Eso fue lo que pasó Yo no sería capaz de bloquear a las personas Ay caramba No quiero meterse y saña Ni que te sientas mal pero Eso fue lo que pasó Que Dios te bendiga esa lengua Dios mío Que Dios te bendiga esa lengua Que Dios te bendiga esa lengua No me olvido No me olvido No me olvido Por esa gallina Está ahí Y el que está cayendo Y él está por allá Que no sabe ni lo que está haciendo allá Ah mira estoy aquí Estoy aquí Mira aquí Mira aquí hay alguien Disparale Disparale No No lo estoy disparando ¿Qué crees que estoy haciendo? Como decimos acá nosotros Pelotudiano Juliano No lo estoy disparando No lo estoy disparando Uy Pero que yo tengo una misión Estoy aquí al lado del cajón este Pero tengo miedo De que haya alguien por ahí No te preocupes Yo lo chequeo No no está bien Salte para allá Por carajo Ahora si no hay muchos Bueno voy a coger Yo lo único que quiero es esto para por ahí eye pero qué pasa no voy a ir a esto con un coi ahora sí ya la conocí en un taxi carioquitain allá hay una nada de nada no sé si a alguien le gusta esta pertería una guadaña no revivieron adelante en el parque pasantero revivieron hay revisión en el parque vamos con Carla dale suavecito ¿derecho tenés materiales? estamos todos aquí que sí tengo ah bueno listo ay dios recién me doy cuenta que tenía el micro apagado estaba hablando como pelotudo hace rato dios que no me escuchan me están ignorando bueno ¿qué pasó? no les cae bien porque estoy solita no les cae bien ay dios estamos hablando hace rato y digo bueno qué raro no me quieren hablar no me escuchan ¿qué le decís? yo también que mala bueno yo no me di cuenta que se apagó esta cagada si y ahí viene aquí viene aquí viene aquí ojo ojo tranquilo para ok ¿quién está allá? Shakira qué raro Shakira en la otra punta ay paro ahí para 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 que hay gente adelante sacame la mano ya sí pero hay gente allá adelante si le disparo a este nos van a descubrir la de allá están fuera de zona Shakira me lo veo ahí está aquí está escondido en el alba me lleva un pajarito violeta tenemos aquí mira que van son dos ¿dónde? ahí no lo veo pero no empezamos los tiros ahí viene ahí viene ahí viene da que venga para acá ah puto venía para acá se quedó ahí ¿le pego? si tenés buen tiro sí se tenía no sé que tenía no sé fusil de violeta como si fusil violeta me sirve ay mira ahí como me vio si yo estoy aquí ay mierda le habías dicho que te curo le habías dicho que te curo uno de esos que está allá abajo me vio levándale 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 corre corre ¿dónde andan los huesos? salí ahí salí ahí que pongo una escalera ale ale si te decía que si tenías material pero no me escuchabas claro porque tenía el micro apagado te decía si si tengo tengo te estaba diciendo y digo que anda no me escuchas si ahí está pero para que hay gente esperemos que venga más o menos una zona si por eso está disparando se murió se murió ahí se ve uno sacame el dedo hay dos personas yo creo dos más chequeado un equipo hay un squad sonre de traijas pero de castrellas venga venga no son no son se ve que son buenos yo encontré para este lado pensando que era por ahí no ya nos pillaron ándale 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 están disparando están disparando cuidado que tienen un franco de fuego uy no 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 como vamos a quemar con eso no 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 ¿dónde están? ¿dónde están? ¿dónde están? ¿dónde están? ¿dónde están? oh están todos para allá esto es porción lo hay no no puedo ¿qué más? esto es pipí ¿dónde están bailando acá? no manches güey ojo ojo me tiran un coso perfecto yo te voy a dar nada si alguno puede acercarse ahí 31 guarda guarda y el resto hay uno solo veo nada más ahí hay uno veo uno solo es que tengo el pino en contra alejandro por eso no le entran las tiras ay por eso no le puedo pegar las tiras te estoy diciendo ah que huevada serio no 27 27 ea hay uno detrás de la piedra si aguanten hay uno que está en blanco de este lado si un pico pero es hace realmente se debe haber curado ese que está ahí ya que está para acá es que esté en blanco este dale putito pero no hay mira este otro uno abajo ahí se cayó el otro está aquí me hay 34 está tocado ese que está ahí ese está tocado ese está súper tocado nooo se me ha tirado un escudo de 50 y al pedo este está tocado se está tratando de dar vida ay hijo de puta se está tratando de dar vida uy ahora sí ahora sí se echó ay papá ahora es que tengo una deuda su cama ¿dónde está el otro? no sé mmm tiene que estar por aquí porque no hay de otro sí tiene que estar por aquí ahí alguno tiene el mini ¿sago? sí yo tengo pasamos acá atrás mío acá atrás mío ¡bien! ¡jeje! ¡jeje! ¡eso, eh! ¡buena! bien la jugamos bien la verdad vamos a hacer una partida uff quiero la gran con carnage en serio ¡Gracias!